Una propuesta que a nosotros nos parece muy interesante, la de generar un banco de sangre en la región, no en la ciudad de Río Cuarto, en la región, y realmente como propuesta es realmente de un gran significado a nivel regional y por supuesto hemos dicho que vamos a consultar a las facultades que pueden estar interesadas en la misma, como son la gente de Ciencias Exactas, la gente de Económica, Ingeniería, y ver la posibilidad de que nosotros estemos participando activamente de ese proyecto. Hemos quedado en que ellos van a presentar una especie de diagnóstico a nivel regional. Creemos que es muy importante porque realmente participarían varios municipios y con la posibilidad de que la provincia también esté interesada en generar esto, que no hay ninguna duda que socialmente es sumamente importante. Si bien es una primera reunión, como rectorado, ¿en qué creen que pueden aportar específicamente a este banco de sangre? ¿En qué áreas específicas? ¿En qué temáticas? En áreas específicas nosotros vamos a hablar con la decana de la Facultad de Ciencias Exactas, también con la Facultad de Ciencias Económicas a través de su decano, a ver cómo ven ellos esta posibilidad. Nosotros habíamos planteado en una escala mucho más chiquita un banco de sangre dentro de la universidad, el cual ha sido sumamente útil en algunas oportunidades que hemos tenido algunos problemas. Bueno, y veremos todo, es decir, también veremos la posibilidad de la Secretaría de Bienestar a través de la Dirección de Salud en qué puede aportar. Primero haremos nuestras consultas internas, a ver si estamos en condiciones de participar de ese proyecto, más allá de que uno personalmente puede creer que es sumamente importante para una región la posibilidad de un banco de sangre.